Música 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 Si tú te, si tú te va me quedo ausente Te olvido y te recuerdo a mi mamá Me ando buscando entre la gente Me tiene loco de mente Si tú te va, te va, te va Ay dime linda que voy a hacer Si tú no estás, no estás, no estás Ay dime ya no soy yo la mujer Se va, se va, se va Y solo me quedo aquí Hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está Nuestra, nuestra, nuestra Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad ¡Suscríbete al canal!